Departamento en renta. Ubicado en Juriquilla, Querétaro. Hermoso y amplio departamento en renta. Excelente iluminación en sus dos plantas y una terraza que te permitirá disfrutar un lindo amanecer o atardecer. En su primera planta contarás con medio baño para visitas. Una hermosa cocina integral. Y área de lavado. En el segundo nivel contarás con una habitación secundaria con closet. Un baño completo compartido. Una segunda habitación secundaria con closet. Y una recámara principal con closet y baño completo. ¡Gracias! Ven y conoce esta hermosa propiedad. Te va a encantar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.